DJ Mask Lo siento, está ocupado Cerebro de pájaro, perdiste Ah, alas abiertas Eres muy bueno Solo quedamos tú y yo, gatito Pero me dejarás ganar, ¿verdad? Porque si no, soltaré el pastel No lo harás Así es mi fiesta Y si no gano yo, nadie tendrá el pastel Catboy, debes dejarlo ganar ¡Adiós, gatito! ¡Súper velocidad! ¿Está ocupado? ¿Qué? ¿Pero cómo? Pero... Pero, Catboy, te dije que lo dejaras ganar ¿Qué? Pero estos globos son para la fiesta de Gecko ¿No, Gecko? ¿Qué estás haciendo? ¡Dedos pegajosos! ¡Ningalinos! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo, Gecko! ¿Qué? ¡No! ¡Es mi pastel! ¡Oye! Bueno, no hay rastro de ellos Creo que reconocen que perdieron Pero arriesgaste el pastel de Gecko Pero lo recuperamos junto con los globos del Maestro Han ¿Qué no entiendes? ¡Mi fiesta es de lagartos! Solo piensas en eso, Gecko Espera a ver lo bien que se verán ¡Es el pastel del Maestro Fang! En serio quería el del lagarto Pero me quedé con este horroroso pastel A no ser que quieras cambiar ¡Jamás! ¡Oye! ¡Sí! ¡Cambiemos! ¡No! ¿El pastel del Maestro Fang? ¡Sí! ¡Este pastel es maravilloso! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡En especial si presionas aquí! ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! ¡Este no es cualquier pastel! ¡Es un pastel explosivo de crema batida pegajosa! ¡Ya habías hecho esto, Ninja Nocturno! Aguarden Todo esto es nuevo Y en verdad ha sido la mejor idea que he tenido ¿Ah? Y también ya usaste esa red Ah, pero aún no han visto todo el panorama Psst, ¿cómo funciona? ¡Ah, sí! No me gusta lo que está haciendo Los lanzaré con mi resortera hasta su cuartel Se pegarán a él y los cubriré aún más Los héroes pegajosos se quedarán ahí para siempre Todo esto es mi culpa No estaríamos así de no haber querido hacer un acto super heroico Hay que trabajar juntos para salir de esta situación pegajosa ¡Es hora de ser! ¡Pronto, Gecko! ¡Despeganos! ¡Súperfuerza de Gecko! ¡Sí! ¡Sí, sigues tú, Lulet! ¡Es hora de que vueles por los aires! ¡Enseguida, superalas de búho! Y ahora el mejor acto heroico de todos ¡Y lo haremos juntos! ¡Lulet! ¡Ahora! ¡Oye, Ninja Nocturno! ¡Ataque! ¡Pero qué es imposible! ¿Qué tal si jugamos bolos, pero en pijama? ¡Muy bien, chicos! ¡Ese fue el mejor rescate del mundo! ¿Te molestaste porque no pudiste hacer tu super maniobra? Mi super maniobra fue detener al Ninja Nocturno juntos ¡Héroes en pijama y salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos de día! Esto se llamará La derrota del Ninja Nocturno ante los héroes en pijamas ¡Va a estar lejos por un buen tiempo! ¡Sí! ¡Vamos a ver quién dirige mejor un desfile! ¡Ja! ¡Ni siquiera tienes tambor! No lo necesito, Ninja Nocturno Porque tengo super maniobras como esta ¡Vamos, héroes en pijamas! ¡Hay que ponerle ritmo a este desfile! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta, Ninja Linos! ¡Los Ninja Linos aman tu ritmo! ¡Están desfilando con él! ¡Es cierto! ¡Puedo dirigirlos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Izquierda, derecha, tiro y atrás! ¡Figura de ocho! ¡Y salto atrás! ¡Sí! ¡Ninjalinos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Basta, Ninja Linos! ¿Qué? ¡Son mis Ninja Linos, no tuyos! ¿Están siguiendo el mejor ritmo, Ninja Nocturno? ¡Mis muestras pegajosas detendrán tu desfile! ¡Si yo no dirijo el desfile, nadie lo hará! ¡Desfilen! ¡Y giren! ¡Atentos! Aunque no necesite mi tambor para el desfile, evitaré que lo rompas, Ninja Nocturno. Los héroes en pijama siempre lo arruinan todo. Lo siento, Ninja Nocturno, pero este desfile es nuestro. Y lo queremos colorido y divertido. Y por eso te detuvimos. Ah, tal vez me detuvieron esta vez, pero la próxima no será tan fácil. Ok, a las tres corremos juntos hacia el domo, no resistirá todos nuestros poderes a la vez. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Súpercuerzo de Kiko! ¡Alas de búho, torbellino! ¡Súper salto felino! ¡Buenos pasos, insectos! ¿No están celebrando? Porque yo sí, amigos, adoro los globos. En especial si son de alguien más. Intenta el tornado girador. Sé que puedes hacerlo. Oye, Catboy, ¿has girado últimamente? ¡Oh, no! Olvidé que no puedes girar. Pero yo sí. Geckos galopantes, jamás saldremos de aquí. No a menos que Catboy pueda... Pueda pensar en otro plan. Y ya lo hice. No puedo hacer ese paso, pero tengo mi super velocidad. Correré por dentro del domo tan rápido que comenzará a flotar. Catboy alcanza su máxima velocidad. ¡Catboy no puede hacerlo más tiempo! ¿Lograste sacudirlo un poco? Solo hizo brillar las luces. ¡Luces y serpentinas hermosas! Esto se pone cada vez mejor. Para mí, claro. No para ustedes. Catboy, sé que no quieres. Pero... No lo haré. Se reirán de mí otra vez. ¡Ajá! Tengo un excelente plan esta vez. Muy bien, equipo. Usaremos bolas de pelo y la catapulta del gato móvil. Seguro romperemos el domo. ¡Bolas de pelo! ¡Catapulta! ¡Se acabó la fiesta luna. ¡Expulsar, expulsar! ¡Réptiles roñosos! Catboy, sujétate de mi pie. Y cuando grite, vuela. Gecko, tú sujeta el otro. Ok, aquí va. Un lulet supersónica. Listos. Atentos. ¡Vuela! ¡Luz! ¡Luz! ¡Súper alas de búho! ¡Eso es, lulet! Voy a dominar al mundo desde la tierra y desde el aire. ¡Robot, dame eso! ¡Es un minuto! ¡Etrégamelo! Ya casi terminó este nivel. Catboy, no pierdas de vista a Romeo y Robot. Mientras yo voy a llevar a Gecko al tablero digital... ...y lo dejo ahí. ¡Sí! Yo desactivaré el cohete con mi supercamuflaje de Gecko. Un minuto más. Ok. ¡Pero baja el sonido! ¡Súpercamuflaje de Gecko! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! Debí saber que esta cosa no era confiable. Porque yo no la construí. ¿Verdad, Robot? ¡Ah, olvídalo! Voy a destruir el cuartel de una vez por todas. ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! Disfruta el viaje, Romeo. ¡Tu teletransportador estará seguro en nuestro cuartel! ¡Pronto! ¡Quedan unos segundos! ¡Lo hicimos! ¡El cuartel está a salvo! ¡Oh, los insectos en pijamas me enfurecen! ¡Robot, ganó! ¡Listos y... ¡fuera! ¿Encontraron la copa? ¡Sigan buscando! ¡La quiero! Catboy, haz tu salto felino al mismo tiempo que yo vuele para levantar a Gecko. Entendido, pero rápido. A las tres. Uno, dos... ¡Oh! ¡Espera, Catboy! ¡Ah! ¡Soy fuerte, pero no flexible! Una vez más, sin apresurarte. Ok. Tenemos que caminar al mismo ritmo. Uno, dos. 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 Hasta que los deje pegados. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese ninja tramposo! Tranquilos. Aún podemos ganar. A las tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué? Dijeron que había tiempo de descansar. Tenías razón. Vamos a ganar. ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! Pero solo si nos apresuramos para llegar al final. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Oigan! Catboy, casi perdemos. Pero no fue así. ¡Ganamos! Sí, lo siento, ninja. Todo es su culpa, ninja linos. ¡Oh! Muy bien. Una carrera la ganó ninja y la otra los insectos en pijamas. Entonces, quien gana en la última carrera, ¡gana la copa! ¡Hay que ganar! Y ya que ustedes no pudieron encontrar la copa, todo depende de mí. ¡Ah! ¿Qué creen? Participaré en la carrera. ¡Ah! ¡Ay, ah, ah! ¡Catboy! ¡Déjame usar el salto excavador! ¡Puedo detener a Romeo con él! ¡Ah! ¡Keco! ¡Ah! ¡Sólo yo! ¡Catboy! ¡Ah! ¡Bien! Si no me dejas usar el salto excavador, voy a usar el jetpack. ¡No, Grego! ¡Ten cuidado! ¡El jetpack es muy peligroso! ¡Oye! ¡No rompas mi jetpack, lagarto lento! ¡Ay, no! ¡Gekko puede hacerse mucho daño! ¡Debí dejarlo usar el salto excavador! ¡Gobboy! ¡Auxilio! ¡Descuida, Ululet! ¡Te sacaré de ahí! ¡Al fin! ¡Súper alas de búho! ¡Oops! ¡Gracias, Ululet! ¡El jetpack es muy difícil de... ¡Cuidado! ¡Ja! ¡Al fin ya tengo mi jetpack! ¡Ahora me apoderaré del mundo! ¡Debería empezar con mi enlamador efervescente o con el aplastatrón! ¡Ay, no! ¡Planeaba usar el apestador! ¡Soy magnífico! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¿En serio, Catboy? ¿Vas a intentarlo con el salto excavador? No. Sé que no puedo usarlo tan bien como Gecko. Así que es hora de ser un héroe y dejar que sea su turno. ¡Camaleones cósmicos! ¡Sube, Catboy! ¡Hay que hacerlo juntos! ¡Vamos! ¡Las semillas! ¡Ya las lanzó y es mi culpa! ¡Lástima, héroes en pijamas! ¡Ja, ja, ja! ¡Geckos galopantes! ¡Están creciendo por doquier! Luna tendrá su jardín lunar. Crecerá por toda la ciudad y destruirá las otras plantas. ¡No lo habría logrado sin ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! Debí pedirles ayuda. Pero quería demostrar que sé sobre jardinería, aunque no asiste al club. Descuida, Olulet. ¿Tienen alguna idea? Los escucho. En verdad lo haré. Pensando, pensando... ¡Están por todos lados! ¡Oh! Van hacia donde las lleva el viento. Esperen. Es una gran idea, Gecko. A donde las lleva el viento. Solo hay que hacer que el viento sople en la dirección correcta. Y ya sé qué hacer. Pero necesitaré ayuda con la jardinería. ¿Cuál es el plan? ¡Síganme! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ah! ¿Listo, Gecko? Es oro de la Operación Viento. ¿Listo, Catboy? ¡Listo! ¡Súperenle al bebootor vellino! ¡Ey, mis semillas! Todo estará bien, Olulet. ¡Te tenemos! Catboy, Gecko, lo siento mucho. Solo quería que vieran lo buena que soy para el soccer. Pero eso ya lo sabemos, Olulet. Y serías aún mejor si jugaras en equipo. Es cierto. Es un deporte de equipo. Y somos un equipo. ¡Es hora de ser héroes! Hay que sacar a Olulet de ese balón lunar. ¡Hay que reventarlo! Con algún objeto que sea muy afilado. ¿Y qué tal el hasta de la bandera del museo? Gecko, tú gira el balón. Catboy, ve al frente y guíalo. ¿Dónde se encuentran esos estorbos? Por aquí. A la izquierda. Cuidado con el poste. Balón lunar, vuelve aquí. ¡No! Oye, ¿por qué nos detenemos? ¡Es luna! Y su imán lunar es muy, muy fuerte. ¡Ya sé! Hay que jugar como equipo. Gecko, usa tu superfuerza. Catboy, usa tu supervelocidad. Y yo usaré mi torbellino. ¡Sí! ¡Gran trabajo, héroes en pijamas! ¡Tú no sirves! ¡Reventemos este balón lunar! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Hay que rodarla lo más rápido posible, equipo! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no! ¡Sí! Aunque ya no sirva, el micrófono no va a ser tuyo, Luna. ¡Devuélvelo! Tal vez no sirva, pero es brillante y dorado. ¡Y es mío, mío, mío! Dululet, cuando distraigamos a las polillas, quítale el micrófono a Luna. ¡Por aquí, polillas! ¡No pueden atraparme! ¡Supercamuflaje de Gecko! ¡Es mi turno! ¡Supervelocidad! ¡Ululet, toma el micrófono, ahora! ¡Ales de búho, torbellino! ¡Ten cuidado, Luna! ¡Ah! ¡Aléjense insectos voladores! Gracias, Dululet, pero quisiera que el micrófono aún sirviera. ¡Oye, tiene un botón! ¿Tal vez se apagó cuando lo solté? ¡Hola! ¡Sí, funciona! Oye, Luna, ¿quieres oír un concierto de verdad? ¡Polillas, recuperenlo ahora! ¡Ya estoy! ¡Bululet, llegó! ¡Aquí! ¡No se vengan para poder salvar! ¡Con sus poderes, nos van a ayudar! ¡PK Master, con valor! ¡PK Master, con decente y amado! ¡Azaña, en pijama, pijama! ¿Qué? ¿Bolillas? ¿También? Si estos inútiles van a cantar su canción, ya mismo me largo de aquí. ¡PK Master, con decente y amado! ¡PK Master, con decente y amado! ¡Ya nos vamos! ¡PK Master, con decente y amado! Y ahora, hay que devolver el micrófono. ¡Oh, reptiles roñosos! ¡Devólverme esa bici! ¡Los niños la necesitan! ¡Oigan, basta! ¡Vaya! Esos ninjalinos sí que son fuertes. Sí, ya casi están listos para pelear contra mí. ¡Casi! Dije. Ahora, a la siguiente área de entrenamiento. ¡Página! Buen intento, Gecko. Pero hay que hacer un plan que incluya a los tres. ¡No! Los ninjalinos son pequeños. Debo ser más fuerte que ellos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ven? ¡Es perfecto! Cuando lleguen los ninjalinos, los atraparé. Supongo que podría funcionar. ¡Claro que sí! ¡Gracias a mi superfuerza! ¡Miren esto! ¿No necesitas ayuda, Gekko? No, gracias. Este plan es para mi superfuerza. Mejor aléjense, chicos. ¡Pajilla! Nada mal. Ya no falta mucho para que puedan practicar contra mí. ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Ahora la llevaré hasta el cuartel! Pero un intento no hace daño. ¡Súperfuerza de Gekko! ¡Ups! ¡Gekko! Arruinó su plan. Y sus piernas de lagartija no le sirvieron de nada. Ahora vean al maestro ninja usando toda su fuerza. ¡Súper golpe de ninja! ¡El parque! ¡Ay, no! ¡Eres de búho, tarbillino! ¡Atrápala, Gekko! ¡Muy bien, Gekko! ¡Gracias! ¿Por qué no lo intento una vez más? ¿Eh? Pero... Tendré mucho cuidado. Sé que puedo conseguir el medallón. En especial con mi triple super golpe de Gekko. ¡Ah! Ese lagarto no sabe golpear. ¿Ah, sí? Yo lo voy a lograr. Ya verás. ¡Ataque de ninja linos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ataque de ninja linos! ¿Eh? ¡Solo es suficientemente fuerte! ¡Rompe rocas de Gekko! ¡Ah! ¡Pero no se rompe! ¡Una vez más! Ah, hay un punto en que esto se vuelve tonto. ¿No fue cuando el ninja nocturno hizo su patada split saltando desde un poste? ¡Gekko ya al rescate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gekko! ¡Haz algo! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso! ¡Agrito! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Lo perdimos! Es muy bueno en giros y descensos y en todo. No puedo competir. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Al cuartel! ¡Van a estar mejor sin mí! ¡Claro que no! ¡Te necesitamos! ¡Volando eres la mejor, Ululet! ¡Creemos en ti! Al menos alguien cree en mí. ¡Eres la única que puede enseñarnos a volar! ¡Y si no lo haces, el ninja nocturno tomará todos los aviones de la ciudad! ¡Ah! ¡Me extrañaron insectos! ¡Es hora de llevarme otra máquina voladora! Ok, Ululet. Vienen hacia nosotros. Quizá deberíamos... escondernos tras el cuartel y entonces sorprenderlos. Ah, ok. Entonces síganme. ¡Se acercan! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Vuelvan! El búho deslizador roto debe estar dentro del cuartel. Mientras los bobos en pijama se marean, acabaré con su cuartel y... ¡Con el búho deslizador para siempre! ¡Ah! ¡Cacón! ¡A la izquierda! ¡Ah! ¡No! ¡Mira a la derecha! ¡Ah! ¡Ahora mira! ¡Ah! ¡Alas de búho corbellino! ¡Gecko! ¡Ah! ¡Hay que salvar a Catboy! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Catboy! ¡Wow! ¿Dónde aprendiste a volar así? ¡Yo jamás hubiera podido hacer eso! ¡Eres increíble! Gracias. Creo que he sido un tonto tratando de volar hoy. Lo siento mucho. ¡Descuida, Catboy! ¡Tabla lunar! ¡Oh, querida tabla lunar! ¡Me alegra que volvieras! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sólo con tu destreza detendremos el globo y salvaremos a Gecko! ¡Gracias! ¡Hay que hacerlo juntos! ¡Súper velocidad! ¡Alas de búho! ¡A un lado, Luna! ¡Debo salvar a Gecko! ¡Ja, ja, ja! ¡Alas de búho! ¡Tormenino! ¡Gecko! ¡Geckos galopantes! ¡Estoy en problemas! ¡Súper salto, pelino! ¡Mi globo lunar! ¡Cómo se detiene esta cosa! ¡Va hacia aquí, Catboy! ¡Aquí estoy, Gecko! ¡No tengo fuerza para bajarlo! ¡Necesito ayuda, Gecko! ¡Ok! ¡Lo intentaré! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Sí! ¡Mi globo lunar! ¡Lo aluinaron! ¡No! ¡Mi ma lunar! Creo que el scooter me será útil después de todo. ¡Oh! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Gecko se lo ponte! ¡Oh! ¡Ah! 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 Yo creo que sí. Mientras sigas siendo un gatito asustado que odia mojarse, no podrás hacer nada al respecto. Y eso implica que yo gano. ¡Yo gano! ¡Ah! 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 ¡Nubes! ¡Hagan una niña y rodeen al gatito asustado! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ahora podré seguir llenando el tanque con más nubes! ¡Poder lunar! ¡Haz más nubes! ¡Y ponlas dentro del tanque! ¡Cat Boy, ayúdanos! Puedo hacerlo. Detesto mojarme, pero no voy a defraudar a mis amigos. ¡Es hora de ser un héroe! ¡Súper velocidad felina! ¡Ya voy, héroes en pijama! ¡Más veloz que un rayo! ¡El increíble Cat Boy corre bajo las nubes y hace que todas nos sigan! ¿Qué? ¡Alto! ¿Qué está produciendo? Si yo me voy a mojar, Luna, ¡tú también! ¡Me mojaste! ¡Alto! ¡Alto! ¿Eh? ¡No! ¡Lo tengo! ¡Ahora solo tengo que revertirlo! ¿El gran robot malo detuvo la carrera del gatito? ¡Ahora, átalos! ¡Descuiden! ¡Mi giro Flash lo salvará! ¡Pero ese movimiento no es real! ¡Solo está en un cómic! ¡Flora Flash! ¡Apatear! ¡Rápido, Ululet! ¡Es hora de que termines en el reciclaje! ¡Robot! ¡No! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ese inútil de Flora Flash! Ululet, ¿estás bien? Sí, pero lo lamento. ¿Para qué trataba de ser Flora Flash? Soy Ululet. ¡Romeo se llevará los libros más valiosos! ¡Y ya los tengo! ¡Pronto estarán llenos de fotos de mí! ¡Pronto! ¡Ve tras ellos! ¡Nosotros te alcanzaremos! Ok. Y esta vez usaré mis poderes de búho. ¡Es hora de ser héroes! ¿Para qué quiere el libro de Flora Flash? ¡Vista de búho! Ok. Un pajarito me dijo que está... ¡Ahí! ¡Gato móvil! ¡Ocúltate! ¡Qué sincronía! ¡Tengan! ¡Vayan detrás de esos árboles y sujétanla! Cerca del suelo. Si vamos a detener a Romeo, ¡hay que detener a su robot primero! Y ahora Ululet. Ahora, la fabulosa Ululet usará sus asombrosos poderes primero. Ahora, ¡superalas de búho! Luego, ¡quisición de búho! ¡Yujú! Mira, Romeo. ¡No tienes mi libro favorito! ¿Qué? ¡Ve por él, robot! Tendrás que esforzarte más. Dame ese libro. ¡Alto! ¡Ve por él! ¡Salta antes de que despegue! ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Súper salto, felino! ¡Ya! ¡Te tengo, Romeo! Ululet, ¿por qué hiciste eso? ¿Tú por qué lo hiciste? Dejaste que Romeo escapara. Solo escapó porque tú estabas muy molesta conmigo. ¿Por qué tú me asustaste en el museo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Los famosos Pijimas! ¡Peleando como gatos y... ¡Búhos! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper salto, felino! ¡Ah! 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 ¡El increíble Gatboy se sujeta de la cola del aterrador pterodáctilo! ¡Te sacudiré, gatito miedoso! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debo arreglar esto! ¡Súper alas de búhos! ¡Ah! 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 ¿Eh? 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 ¡Ja! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡El control remoto, Gekko! ¡Súper agarra de lagarto! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡No es tan fácil! ¡Ah! ¡Pero sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Es como un videojuego! ¡Ah! 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 ¿Qué tal un dino a paseo? ¡Al estilo Gekko! ¡Oye, lagartija! ¡Bájame! ¡Ah! ¡Preparando aterrizaje! ¡Ah! La tabla lunar para ayudar a la tabla lunar para ayudar a Catboy! ¡Otra vez! ¡Pero no soy bueno con esa cosa! No sabes si eres bueno con ella porque te sigues bajando. Inténtalo de verdad. ¡Puedes hacerlo! ¡Ah! ¡Auxilio! 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 Tienes razón, Lulule. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Es hora de ser superhéroe! ¡Supercamuflaje de Gekko! ¿A dónde se habrá ido ese lagarto lioso? ¿Qué? ¿A dónde te...? ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sujétate, Gekko! ¡Puedes hacerlo! ¡Ah! ¡Gekko! ¡Me voy a caer! ¡Ayúdame! ¡Wow! ¡Pero si me inclino perderá el equilibrio! ¡Recite! ¡Te pondré a salvo! ¡Te lo prometo! Solo tengo que mantenerme aquí y tratar de volar esta cosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gekko! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Esto está de lujo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Pero es difícil! ¡Sí! ¡Debo seguir adelante! ¡Cuidado con el muro! ¡Bien! ¡Réptiles doñosos! ¡Vamos muy alto! ¡Ah! 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 ¡No sabía que lo conseguirías! ¿Ves? ¡Sólo tenías que intentarlo! ¡Sí! ¡Poliñas! ¡¿Por qué no me sueltan insectos?! ¡Ah! ¡Ya acabó todo, Luna! ¡Sí! ¡Tenemos tu tabla lunar! ¡Ya no podrás robar más obsequios! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Jamás he tenido unas fiestas de verdad! ¡Siempre estoy yo sola! ¿Qué? ¿Siempre estás sola en las fiestas? ¡Pero esto es muy triste! ¡Oye! ¿Por qué no pasas el resto de la noche con nosotros? ¿Con ustedes? ¡Sí! ¡Como si hay que devolver estos obsequios y decoraciones! ¡Ayúdanos! ¡Y luego pasaremos las fiestas juntos! ¿Qué te parece? ¡Ok! ¡Una mariposa! ¡Debió escapar de Luna! ¡Hay que intentar que nos siga! ¡Oye! ¡Mariposa! ¿Quieres volar conmigo? ¡Vamos! ¡Te llevaré a casa! ¿Ah? ¡Qué lindos colores tienes! ¿Cuál de los míos te gusta? ¿Este o este? ¡Están tardando mucho! ¡Lo que les falta es mi supervelocidad! ¡Oye! ¿Qué le pasó a la... ¡Detengo! ¿Qué? ¡Fuiste muy grosero, Catboy! ¡Déjala salir! ¡Se va a poner triste! ¡Es la mejor forma de llevarla a casa! ¡Y hay más que atrapar! ¡Miren! ¡Ok! ¡Pero déjanos tratar de ayudarlas! ¡Vamos! ¡Vuela por aquí! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Te gusta el rojo? ¿Verde? ¿Azul? ¡O todos juntos! ¡Súpervelocidad! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Sí! ¡Por mis bigotes! ¡Soy muy bueno para esto! ¿Eh? Catboy, ¿no puedes ser gentil? ¡Estás haciendo que las mariposas se sientan mal! ¡Pero las estoy ayudando! ¡Bien! ¿Dónde está Luna con las demás? ¡Miren! ¿No son sus polillas? ¡Váyanse! ¡Ya no las necesito! ¡Ahora, héroes en pijamas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se han equivocado! ¡Demasiado! ¡Es hora de probar a las mariposas como mis nuevas aliadas! ¡No irán a ningún lado, mariposas hermosas! ¡No tan rápido, Luna! ¡Los héroes en pijamas vinimos por las mariposas! ¡Ah! ¡Muy bien, polillas! ¡Última oportunidad! ¡Desháganse de esos héroes! ¡Wow! ¡Polillas en formación! ¡Rápido! ¡No quiero tener perdedoras aquí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Todos los juguetes de la tienda serán míos! ¡Eso es! ¡El equipo que traiga el más grande gana! ¡Primero equipo uno! ¡Ah! 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 ¡Excelente! ¡Ladronas aladas! ¿Pero van a dejar que les gane en equipo dos? ¡Serpientes salteharinas! ¡No podemos dejar que se lleven todos los juguetes! ¡Tal vez si le quitamos ese silbato, las polillas se confundan! ¡Y no sabrán qué equipo deberá robar el siguiente juguete! ¡Qué gran plan! ¡Quién logra acercarse a Luna y quitarle el silbato, gana! ¡No! ¡Ese no es el plan! ¡Porque siempre quieres competir! ¡Eso no tiene sentido! ¡Seguro ganaré con mi supercamuflaje de Gekko! ¡Nunca! ¡Te ganaré fácilmente! ¿Qué? ¡Eso lo veremos! ¡No te sorprendas cuando yo gane! ¡Pero chicos! ¡Recuerden lo importante! ¡Detener a Luna! ¡Supercamuflaje de Gekko! ¡Bien! ¡Mírate concillas! ¡Ato! ¡Déjame! ¡Mi silbato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo lo vi primero! ¡Yo gané! ¡Pero yo sí lo toqué! ¡Así que gané! ¡No! ¡Yo gané héroes en pijamas! ¡No me detendrán con mis polillas! ¡Dable lunar! ¡Oh! ¡Ven! ¡Pero pronto tendré más juguetes que nadie en el mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aah! 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 Ahora me cansé de tener una sola voz de ellos. ¡Es hora de tener las tres! ¡Ay no! Estoy perdiendo la voz. También se llevan nuestras voces. ¿Eso significa que Romeo tiene todas nuestras voces? Es porque él es asombroso. Pero nosotros no. Y sin nuestras voces no podremos trabajar juntos para derrotarlo. Y todo porque Gecko no recuperó su voz cuando pudo. ¡R-O-M-E-O! ¡Romeo! ¿Qué dices Gecko? ¡Ah! ¿Crees que es hora de ser héroe? ¡Si lo ponen lagarto lento! Imaginen todo lo malo que pueda hacer con estas voces. ¡Y los héroes bobos tendrán la culpa! ¡Ja! Soy mucho más genial de lo que creí. ¿Por qué me detengo? Tal vez algo ande mal con el motor. ¡No! 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 ¡Ahí ya! ¡Manchas pegajosas! ¡Es hora de mi show de tele, Ninja-tástico! Y no habrá entradas para los niños en pijama que no aplaudan. ¡No te saldrás con la tuya! ¿En serio? ¡Claro que estoy saliéndome ya con la mía! ¡Adiós! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Yo los ayudaré! ¡Gracias, Zululet! ¡Ay, ese ninja tramposo! ¡Cálmate, Catboy! ¡Necesitamos un plan! Sí, mantén la calma como el maestro Fan. Él nunca se molesta. Sí, es porque nunca antes le habían robado su espada. Pero apuesto a que está muy molesto ahora. ¡Vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡Miren! ¡El dojo del maestro Fan! Ahí es donde da sus clases de Kung Fu y hace su show de tele. ¡Wow! ¡Su espada es asombrosa! ¡Mira cuántas joyas hermosas tiene! ¡Sí! ¡Una por cada año de su entrenamiento! ¡Ah! ¡C embodied! ¡Ah! 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 Dinos, ¿cuál es tu plan, Catboy? Ok, atrae la atención de los ninjalinos. Mientras te acercas a él con tu camuflaje, yo llegaré y... No soporto que use la espada del maestro Fang. ¿La robó? Sí, pero... ¡Catboy, no! ¡Súper la gana! ¿Quiénes son los verdaderos Gecko y Ululet? Yo soy la Ululet verdadera. Yo soy el Gecko verdadero. Yo soy... ¡Yo soy! ¿Y ahora qué, gatito bonito? No los puedes distinguir. Sus robots pueden tener superpoderes, pero no son amigos como nosotros. ¡Ululet! ¡Gecko! ¡Atrápenlos! ¡Sí! ¡Rueda de carro! ¡Espiral enroscada! ¿Ves, Romeo? Sé quiénes son mis amigos. ¿Listos para hacerlo juntos? ¡Mira! ¡Deténgalos! ¡Como sea, deténgalos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hora de apagar nuestras copias baratas, Romeo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mis supercomputadoras! ¡Arruinaron la labor de mi vida! ¡Pagarán por esto, héroes en pijama! Pero no será muy pronto con la supercomputadora destruida. ¿Qué detalle de Romeo de hacer nuestras estatuas? ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche ya salvamos el día! Me estás interrumpiendo mientras adoro mi escultura de la luna. Es la escultura de un búho. ¡Y la robaste! No, estoy segura de que me la diste. ¡Nunca! ¡Es mía! Pero me queda mejor a mí. Yo debo tenerla. ¡Anda! ¡Di que es mía! ¡Que lo digas! Ok, superfuerza de Gecko. ¡Réptiles roñosos! ¡Gesu! ¡Gecko! Ese lagartito ya probó mi campo de fuerza. Nadie entra a mi guarida. Y nadie se va a quedar con mi querida escultura de la luna. ¡Porque es mía! ¡Mía! 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 No lo tendrás por mucho tiempo. Oye, luna, tú ganas. El búho es tuyo. ¡Nos vamos! Sabía que entrarías en razón al final. ¿Y qué hay de Gecko? Lo liberaré y recuperaré mi búho. Baja por la escalera de incendios y sube por la de adentro para que salgas por esa puerta. Si crees que funcione... ¡Ve, Catboy! ¡Ahora! ¡Se acabó, luna! ¡Ahora! ¡Catboy! Creo que voy a poner al lagarto y al gatito dentro de mi nueva guarida. Serán unas lindas estatuas. Oye, Ululet, que no tiene amigos. ¿A ti también te gustaría decorar mi guarida, Ululet? Ah, es hora de ser héroes, creo. Ok, en serio voy a darte el búho. Ah, la luna es tuya, pero... Deja ir a Gecko y a Catboy. ¿Estás diciendo que es mío? ¿Desde hoy? ¿Para siempre? Sí, para siempre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gecko! ¿Qué estás haciendo? Pondré a Cameron a salvo. ¡Miren esto! Soy un roncosaurio y me iré a casa a dormir. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ups! Lo siento. ¡Por aquí! ¡Gecko! ¡Ya deja de jugar! ¡No, esto es bueno! ¡Ya tengo a Cameron y a las marionetas! ¡Ya suéltame! ¡No resisto! ¡No! ¡Gecko, no es una marioneta! ¡Vas a lastimarlo! ¡Descuiden! ¡Pondré a Cameron a salvo! ¡Tracel! ¡Gecko, galopantes! ¡Eso no se ve muy seguro! ¡No puedo detenerlo! ¡Si se cae, seguramente va a lastimarse! ¡Sí! ¡Y definitivamente despertará! ¡Tal vez lo pueda detener! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay, no está bien! ¡No lo alcanzo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Por todas mis plumas! ¡Ay! ¡Todo es mi culpa! De no haberme puesto a jugar, Cameron ya estaría a salvo en su cama. ¡Descuida, Gecko! ¡Ahora hay que bajarlo de ahí! ¡Toma esto! ¡Es hora de ser héroes! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Lo tengo! ¡Bolillas! ¡Recupere en mí! ¡Mal lunar! ¡Ven aquí, roncasaurio! ¡Casi llegas! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No lo alcanzo! ¡Tranquilo, Gecko! ¡Estoy aquí! ¡Bolas de pelo! ¡Me atrapó! ¡Auxilio! ¡Gecko! ¡Necesitamos ayuda! ¡Servientes sigilosas! ¿Me necesitan? ¡Para eso están los amigos! ¿Los amigos se cuidan entre sí? ¡Y eso es lo que hacían por mí! ¡Sí! ¡Pues eso es lo que yo haré por ustedes! ¡Es hora de ser héroes! ¡Gecko, Bill! ¡Lánzalo al aire! ¡Sí! ¡Súpercuerso de Gecko! ¡¿Qué estás haciendo, lagarto lento? ¡Mi Gecko móvil! ¡Si no puedo tener mi ninja bus, entonces tendré un vehículo de ustedes para pintarlo de negro ninja y azul ninja! ¡Calboy! ¡Zululet! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Tardo! ¡Gecko! ¡Na, na, 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 na! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Libre por fin! ¡Oye, ninja nocturno! ¡Los tres héroes en pijamas trabajan unidos para vencer a los ninjalinos! ¡Héroes en pijamas, ahora! ¡Súpervelocidad! ¡No me asustas, pequeña lagartija! ¡Espera que descifre estos controles! ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Mancha pegajosa! ¡Gecko! ¡Gurulet! ¡Me atrapó! ¡Te atrapó mi mancha pegajosa! ¡Ninja nocturno! ¡Liberalo de inmediato! ¡Ninjalinos, ahora! Si mi espía no me ayuda a entrar al cuartel de los héroes en pijamas, ¡ahora lo haré a la antigua! ¡Sujetenlos, ninjalinos! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡El ninja nocturno usará todo contra nosotros! ¿Vas a ayudarme? ¡Gracias, pequeño ninjalino! ¡Debí ayudarte cuando me necesitaste! ¡Siempre hay que ayudar a alguien en apuros! ¡Lo siento! ¡Es hora de ser héroes! Bien, si quieren que los libere, díganme cómo entrar a su cuartel. ¿Qué? ¡Jamás! ¿Ah? ¿Qué? ¿Te liberaste? Así es, ninja nocturno. Jamás te apoderarás de nuestro cuartel, porque Cass Boy va a detenerte. Oh, fuiste tú el que liberó a ese gatito en pijamas. ¿No es así? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Súper santo pelino! ¡Sá, también! ¡Ay, ninja dinos torpes! Yo detendré solo a los insectos en pijamas. ¡Mancha pegajosa! ¡Mancha pegajosa! ¡Mancha pegajosa! ¡Cuidado! ¡Oh, deja de ayudarlo, pequeño ninja lino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper velocidad! ¡Ya tengo! ¡Ah, no es justo! Pero no tanto como estará la ciudad si Romeo lanza ese huevo de dinosaurio. Ok, héroes en pijamas, hay que detener a Romeo antes de que sea tarde. Ahora que recuperamos el gecomóvil, le mostraré a Romeo qué puede hacer. Solo que se pudre un poco más y será el huevo más apestoso del mundo. ¡Ya casi está pudrido! ¡Ya no podrán detenerme, insectos! ¡Llegó la mega peste! ¡Oh, gecomóvil, giro y golpe! ¡Lo tengo! ¡Ups! ¡Ya no lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte tienen! ¿Y neptos en pijamas? ¡Ay, no! ¡Gecko, qué estás haciendo? ¡Muy bien, pijamas apestosas! ¡Y aquí viene mi bola rápida! ¡Gecko, no dejes que se rompa! ¡Tengo una idea! ¡Gecko móvil, yo lo metí! ¡Muy bien, Gecko! ¡No! ¡Aplastaré ese huevo! ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡Me las pagarán, héroes de pijamas! Ahora hay que despudrir ese huevo gigante. Los huevos rotos siguen apestando. Pero como ya tenemos el gecko móvil, puedo lavar la ciudad con el chorro de jet. Y yo devolveré este huevo al buceo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien hecho, polillas! Catboy, Lulet, fuera polillas. Atascó la puerta y no cierra. Bloqueé la entrada mientras la cierro. ¡No tan rápido, Luna! ¡Alas de bujo, tapetino! ¡Tengo su valioso cómic, insectos! Si no quieren que les suceda nada, no traten de detenerme. ¡Ya verás! ¿Pero quién está volando esta cosa? Yo lo hago. Eso es, Gecko. Ayuda a un lulet, Catboy. Yo me encargo de Lula. ¡Fuera, fuera! ¡Te lo buscaron insectos en pijamas! ¡Despídanse de su precioso cómic! ¡No! ¡Súper santo pelino! ¡Ay no! ¡Pesas mucho! ¡No te aguanto! ¡No! ¡Gracias, Gecko! ¡De nada! ¡Fue suerte! ¡Pero ya dejaron una puerta abierta! ¡Gané otra vez, insectos! ¡Ja, ja, ja! ¡Olvidaste a alguien! ¡Déjame salir lagando tramposo! ¡No hasta que asegure el cuartel y lo cierre! ¡Ahora ya puedo dejarte salir! ¡Sí! ¡No puedo creer que me haya vencido un lagarto resfriado! Aunque tenga que estar adentro con super estornudos... ¡Gecko es una parte importante del equipo! ¡Vamos, polillas! ¡No me detendrán otra vez agua fiestas en pijamas! ¡Ebres en pijamas salden de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Ataque segador! ¡Nos rodean! ¡No puedo ver! ¡Sácanos de aquí, Gecko! ¡Réptiles robiosos! ¡No se quitan! ¡Jamás recuperaremos el telescopio! ¡No con el láser espacial! ¡El robot! ¡Romeo, Luna y sus polillas contra nosotros! ¡Es demasiado! ¡No te rindas! Solo detendremos a Romeo si enfrentamos una cosa a la vez. Y lo primero, hay que deshacernos de esas polillas. ¡Pero cómo! ¡Mejor conduce tú, Catboy! ¿Estás seguro, Gecko? ¡No sé cómo vamos a salir de este problema! Ok, Gecko. Yo conduzco. Y yo saldré a perseguir a las polillas. ¡Es mi turno! ¡Ay, no! ¡Va directo al puertel! ¡Alas de vos! ¡Dormecino! ¡Cuidado, Catboy! ¡Ah! ¡Guau! ¡Casi nos estrellamos con nuestro partel! Lo siento, todo es mi culpa. Si no me hubiera preocupado por resolver todo al mismo tiempo, los habría ayudado. ¡Y lo harás! Pero recuerda, solo puedes resolver un problema dando un paso a la vez. Y Romeo es un gran problema. Es cierto, y tengo una idea. ¡Es hora de ser héroes! ¡Ya está listo! Un poco a la izquierda y comenzaré a dispararle a la luna. Estoy muy emocionado. ¡Vamos! ¡Bríndete, Romeo! Te daremos otra oportunidad de entregar el telescopio. ¡Alerta y cruzo! ¡Oh! ¡Necesitamos otro plan! ¡Está fuera de control! ¡Salgamos! ¡Guau! Hasta nuestros escapes son torpes. ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate, gato móvil demente! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Mi rayo me disparó! ¡Guau! 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 Ahora que también eres torpe, Romeo, tendrás que revertir la torpeza de todos. ¡Eso nunca! Tal vez sufra de tropezón torpe, giros locos y... ¡Dedos resbalosos! Pero jamás destruiré mi hermoso rayo de torpeza. ¡Ja! Entonces, reviertes la torpeza destruyendo el rayo. ¡No! ¡No quise decir eso! ¡Guau! ¡Ya es tarde! ¡Ya te descubriste, Romeo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja! ¡Son muy torpes! ¡Vean cómo escapo! ¡Por aquí! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Haz lo que digo, laboratorio! ¡Romeo es muy torpe para conducir! ¡Guau! ¡Pero cómo vamos a detenerlo así! ¡Lo tengo! Cuando tratamos de no ser torpes, fuimos más torpes. Estrellamos el gato móvil. ¿Sí? Así que hay que usar nuestra torpeza. Dedos resbalosos, giros locos y tropezón torpe. ¡Como un poder torpe! ¡Camalones cósmicos! ¡Ups! Pero el laboratorio está zigzagueando, así que hay que sincronizarlo. ¡Aquí viene! ¡Listos y... ¡Ahora! ¡Súper dedos resbalosos! ¡Tropezón torpe felino! ¡Poder de giros locos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Súper dedos resbalosos! ¡Sí! ¡Woo! Son, el Maestro Fang salvará el parque. ¡Y si lo salvamos juntos como en el show de anoche! ¡Oh! También Super Flash podría... ¿Llevarte aquí? ¡Buena idea! ¡Vamos! ¡Ahí ya! ¡Ríndete, robot! O devuelves los juegos del parque, o vas a probar la patada de dragón del Maestro Fang. ¡Y el tornado de dolor de Kick Magi! ¡Negativo! ¿Eh? ¡Tú lo pediste! ¡Ja! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¿Se encuentran bien? Estamos bien. El Maestro Fang y Kick Magi son súper rudos. Aunque no suelen golpearse entre sí. Podemos trabajar juntos y detener al robot. Yo puedo ser Super Flash. Lo siento. Ella no pelea con el Maestro Fang. Puede ser Sloppy, el ayudante canino. Ladra si hay peligro. ¡Rof! ¡Rof! Pero no quiero ladrar como perro. ¿Ah? Oigan, pijamas inútiles. Vean cómo se hace. ¡Ya basta de juegos! ¡Tienes que escucharme! El robot está distraído. Hagámoslo ahora. Ahora. ¿Listo, Kick Magi? ¡Claro que sí! Usaré mi velocidad para hacer una patada de grulla veloz. Y yo mi super fuerza para un golpe poderoso de Kick Magi. Pero, ¿y yo qué? Lo siento. Pero Sloppy no tiene golpes especiales. Ok. ¡Vamos! Ya les dije que no soy Sloppy. Pero sí seré Super Flash. ¡Tienes que escucharme! Negativo. ¡Vamos! Oye, robot. Última oportunidad para que entregue los juegos del parque. No dejaré que me quiten a mi robot amigo. Es mi nuevo mejor amigo. Robot, te atrapamos. Kick Magi y el Maestro Fang siempre atrapan al villano. Aunque el villano sea un robot. Y no me olviden. Es Super Flash. Con su nueva y mejorada. ¡Tratada Super Flash! ¡Hulalén! ¡Cuidado! Hola, soy Robert. Vamos, Bertie. Es hora de cenar. Y nosotros limpiaremos el cuarto de Catboy. ¿Es Luna? Por todas mis plumas. Iré por Catboy y Gemi. No, Bertie. Quédate aquí y come. Volveré pronto. Acabo de ver a Luna en la pantalla de mi ojo de búho. Está aquí. Ok, Bam. Espera. ¿Qué es eso? Es comida para Bertie. Creo que tenía mucha hambre. ¿No deberías dársela? Lo haré, Gekko. Pero hay que detener a Luna ahora. Ni siquiera te alimentó, ¿verdad? Bien, ahora haz lo que te enseñé. Mientras yo entretengo a esos bobos en pijamas. Vengan por mí, héroes de pijamas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Eh? ¡Oh, oh! Algo le pasa al cuartel. Lo convertí en un animal lunar gigante. Cerré las puertas magnéticamente y pronto, gracias a esa ave, atraeré todo lo de la ciudad hasta que sea mío. ¿Qué? ¿Mi mascota Bertie hizo esto? ¡No puede ser! Así es, cerebro emplumado. Cuidas tan mal a tu mascota que tu ave puso mis cristales lunares en su cuartel. Pero ahora que tengo el poder, te la puedes quedar. Pero, ¿por qué Bertie me hizo esto? Tal vez porque... No la cuidaste como debías. Es mi culpa. De haberla entrenado, alimentado y ponerle atención, esto no había pasado. Bertie, si puedes oírme, lo lamento. Una mascota no es para diversión. Debí cuidarte mejor. Lo arreglaré. Es hora de ser héroes. Voy a entrar... ¡Oigan, miren! ¡Bergie! Necesitan más que eso para derribarla. Lo siento, Catboy. ¿No sabía que el Mega Meow te haría girar? Sí, el Mega Meow fue más un megaerror. Creo que depende de mí. ¡Camuflaje de Gecko Mobile! ¿A dónde fue ese Gecko torpe? ¡Ninjalinos! ¡Cacen fuera de los autobuses! ¡Vuelvan adentro y detengan a Gecko! ¡Gecko, Galopante, se me atoré! ¡Ahí estás! ¡Ninjalinos, atáquenlo! ¡Oh, oh! Creo que aquí me bajo yo. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡No puede ser! ¿Catapultas de manchas pegajosas? Solo eso nos falta. ¡Claro que no, Urulet! Nuestra base ya tiene muchas defensas. Sí, Urulet. ¿Crees que puedas ayudarnos aquí? Bueno, sí podría... ¡Hola otra vez, niños en mameluco! ¡Admítanlo! ¡Mi cuartel es el mejor! ¡Y ahora yo destruiré el suyo! ¡No porque tenemos nuestra catapulta de bolas de pelo! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡No eres un búho! ¡Eres ciega como un murciélago! ¡Aguarda a que ajuste la puntería! ¡Oye, Urulet! ¡Somos del mismo equipo! ¡Ajá! ¡Ahí estás, Gecko! ¡Déjame llevarte a dar una... ¡Vuelta! ¿Cómo estás haciendo esto? ¡No estoy haciendo nada! ¡Todo es gracias a mi caja del mal! ¡Y la simple transfigumificación! ¡Ah, todo es mi culpa! ¡Yo traté de hacer lo mismo una y otra vez para detener a Romeo! ¡Si no hubiera querido hacer las cosas de una sola forma, Romeo no habría terminado su caja! ¡La gran caja del mal! ¡Si me necesitan, estaré adentro! ¡Hablando por teléfono! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jamás entraremos ahí! ¿Eh? Así es, Catboy. Pero tal vez podamos traer a Romeo aquí. ¡Es hora de ser héroes! Bien, ¿qué voy a hacer? ¿El alcalde Romeo o el rey Romeo? Amo, tienes que ver afuera. ¿Qué? ¿Mi laboratorio se mueve? ¡Es imposible! ¡No está cargado! ¡Ven acá, ven acá! ¡Robot! ¡Súper velocidad! ¿Qué? ¿Por qué no funciona? ¡Se estaba moviendo! ¡Sí, se movía! Gracias a mi superfuerza de eco. ¡Me engañaron! ¡Mi caja! ¡No! Amo, recuerda a las... ¡Las trampas! ¡Ah! 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 ¿Te encuentras bien? Estaré bien. Mientras ya no pisemos otra... ¡Ah! ...de mis trampas. ¡Ahora el plato! ¡Bien hecho! ¡Lagartista torpe! ¡Y ahora, gatito! ¡Tráeme mi nuevo control remoto Romeo Radical! ¡Por mis super bigotes! ¡Gracias, gatito! ¡En verdad me agradas mucho más así! ¡Salten! ¡Pijamas! ¡Muy gracioso! Pero deberían estar saltando. No rebotando. Debo hacer unos ajustes finales. ¡Ololet! Sube al techo y entra por la escotilla para tomar el control. Y Gecko, tú salta hasta la torre y destruye el disco. ¿Por qué no lo están haciendo? El que seas el líder no implica que tus ideas sean las mejores. Y nos has hecho hacer todo a tu modo. Pero, pero... ¡Ah! ¡Quisiera dejar de saltar! ¡Que te controlen! ¡Es horrible! ¡Esperen! Yo los he estado controlando. Y no he hecho caso a todas sus ideas. Y ahora Romeo va a controlar a todos. ¡Descuida! Pensaremos en algo. Sí. Ser un buen líder implica escuchar las ideas de los demás. ¡Es hora de ser héroes y escucharlos! Bueno, si dejamos que Romeo siga controlándote, podrás distraerlo mientras nos encargamos de la torre y el plato. ¡Sigamos su plan! ¡Listo! ¡Ahora salten todos! Ok, se acabó el juego. Voy a la plaza de la ciudad donde mi señal llegará a todos. Y si tratan de seguirme, les dispararé otra vez. ¡Oye, Romeo! Soy el incontrolable Cat Boy. Y voy a detenerte. Ni lo sueñes, gatito bonito. Y solo porque crees que puedes detenerme, voy a llevarte conmigo. Puedes ver como me apodero del mundo. ¡Ahora salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ven conmigo! ¡Derríbenla, ninjalinos! ¡No, ninjalinos! ¡No hagan eso! ¡Sujétate de mí, Gekko! ¡Superfuerzo de Gekko! ¡Ninjalinos! ¡Hágan esa estatua más pesada! ¡Yo me encargo de esto! ¡Puedo arreglarlo! Mi escultura se arruinó, pero aún puedo salvar la del Ninja Nocturno. Y las demás también. ¡Es hora de ser héroes! ¡Déjenme al Ninja Nocturno! ¡Ustedes entren a rescatar el arte! ¡Súpervelocidad! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo con mi mano? Me preguntaba si me la podrías prestar. Ya sabes, ¿me das una mano? ¿Entiendes? ¡Ya no puedo resistir más! ¡Superfuerzo de Gekko! ¡A las debo atar, vecino! Mira, Ninja Nocturno. ¡La reparé! ¿No querrás destruirla ahora, o sí? ¡Mi creación! ¡De veras la reparaste! ¡Ecos galopandes! ¡Estuvo cerca! Así es, lagartija. Por suerte, mi estatua se salvó. Ahora, volveré a mi plan. Iré por el arte del museo y me desharé de todo. ¡Ya es tarde, Ninja Nocturno! ¡Ya escondí el arte donde jamás lo encontrarás! ¿Qué? ¿Voy a desperdiciar el resto de la noche buscando el arte de los niños para robarlo otra vez? ¿Qué no puedes disfrutar de tu hermosa estatua? Si la llevo a casa, podré verme desde cualquier lugar donde esté. ¡Podré verme todo el tiempo! ¡Llévensela, Ninja Linos! ¡Sí! ¡Oh, la probaré! ¡Visión de Gekko! ¡Oh, ya vi a Romeo! ¡No! ¡Creo que lo tengo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ups! ¿Cómo usas tu vista de búho para ver cosas tan cerca? ¡Ah! ¡Oye! ¡Hice un giro! ¡Creo que ya vi a Romeo! ¡Por ahí! ¡Oye! ¡No lo estás haciendo bien! ¿Estás bien? Sí, pero me atoré. ¡Chico, se va a escapar! ¡Una vez más si tu capa estará libre! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Hay que ir tras él! ¡Volar es lo mío! ¿Por qué no bajan? ¿Por qué? ¡Volar es asombroso! Además, si todos volamos, lo atraparemos más rápido. ¿Y si nos enseñas trucos? ¡A detenernos y hacer un giro! Bien, traten de seguirme. ¡Gekos Galopandes! ¡Es muy veloz! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Héroes en pijamas! ¡Vengan a jugar! Los poderes de búho son buenos, pero cuando tenga el resto de sus poderes, seré invencible. ¡Ven aquí, plumífera! ¡Ay, no! ¡Es una trampa! ¡Ay, no! ¡Pero no nos dijiste cómo! ¡Por mis bicones! ¡Súper velocidad! ¡Camuflaje de Gecko! ¿Qué? Ahora que ya copié todos sus poderes, nada podré evitar que me apodere del mundo. Romeo, no te saldrás con la tuya. ¡Pero ya lo hice! Con sus poderes y mi genialidad, seré invencible. ¡Adiós, insectos en pijama! Todo esto es mi culpa. De no haber estado tan molesta porque tenían mis poderes, ya habríamos detenido a Romeo. Descuida, Ululet. Todos tenemos la culpa. Nos dejamos llevar usando tus poderes. Ahora que Romeo tiene todos nuestros poderes, debemos trabajar todos juntos para poder detenerlo. Así es. Pero primero, les enseñaré unos trucos. ¡Adiós, insectos en pijama! ¡Atrápela! Pero ¿y si también hubiera más héroes en pijamas? ¡Sí! ¡Réptiles roñosos! Ahora son... ¿Cuatro? ¡Vamos, Catboys! Tengo un plan y son parte de él. ¡Hagan rodar a esos robots! ¡Guau! ¡Sí! ¡Adiós, robots! No tan rápido. Creo que tus copias tienen su propio plan. ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¡Háganlos girar! ¡Tengo una mejor idea! ¡Giraré este hasta que esté muy mareado! ¡Correré con este por la ciudad hasta que esté perdido! ¡Yo voy a correr con el mío lo más lejos que pueda! ¡Es un ejercicio increíble! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Robots! ¡Sujeten a los héroes en el aire! ¡Hay que recuperar esa máquina! ¿Ya podemos seguir con nuestro plan? Lo intentaré una vez más. Tengo otra idea. Y con todos estos Catboys, ¡no fallará! Con estos troncos rodearemos a Romeo. ¿Pero cómo vamos a recuperar la máquina? Les explicaré luego. ¡Pronto! ¡No! ¡Ay, héroes en pijamas! ¡Los robots! Mejor hay que construir una trampa y soltarla cuando vuelvan. ¿Eh? Voy a construir una catapulta para robots. Si corren sobre un tronco súper rápido, haré tropezarán los robots. ¡Esperen! ¡No! ¡Los necesito! ¡Yo también! ¡Alto! ¡Sigan el plan! ¡Por favor! ¿A qué no pueden hacer esto? ¡Ah! ¡Ojalá pudieras ir a nuestro concierto! ¡El concierto! ¿Alto? ¡No! ¡Ah! ¡Wow! Hiciste que fallara mi super camuflaje de Gecko. ¿Qué? Descuida, Gekko también es tu fan. Vaya, vaya, un disco lagarto. Justo lo que una estrella pop como yo necesita en su show. Me ayudará a cantar. Soy el mejor, mejor, mejor. Oigan, ¿a dónde se fueron todos? Vamos, ninjalinos, vamos a otra sala. Mucho mejor. Lo lamento, jamás tengo miedo. Pero entonces pienso en estar frente a todos en el concierto mañana. Descuida, Catboy. ¿Y ahora qué? Creo que el concierto se canceló. ¡Esperen! ¡Se me ocurre una idea! ¡Guau! Este es más mi estilo. Sigan con el show. ¡Guau! Ok, si ato los instrumentos al extremo de esta soga, Ululek podrá darte el otro extremo en el techo. ¡Camaleones cósmicos! ¡Y podré traerlos con mi super agarre de lagarto! ¡Soy una gran estrella! No puede ser que se crea estrella de pop. Nosotros daremos un mejor concierto en el escenario. ¿Qué? ¿En el escenario? ¿Ataste todos los instrumentos? Ah, eso creo. Le diré a Gecko que los levante. ¡Guau! Este desfile será mío, Polillas. Robaremos los garros y yo seré la reina del desfile. ¡Ovacionen mi belleza lunar! ¡Por todas mis plumas! ¿Qué está pasando? ¡Los llevaré al desfile súper rápido! ¡Ah! ¡Ah! Buena entrada, bien hechores. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es Gecko gigante! Y vino a evitar que te lleves los carros. En especial el de lagarto es mi favorito. ¡Nunca! Cuando los tenga todos, llevaré mi desfile lunar y despertaré a todos. ¡Ataque, Polillas! ¡Tú! Ya no hay ayuda decente hoy en día. ¡Tabla lunar! Polillas, traigan los otros carros y síganme. ¡Por favor, cárguenlos! ¡No se están esforzando nada! No deben despertar y verla. Pero descuiden, tengo un plan. ¡Esperen! ¡Yo también! ¡Y el mío es grande! ¡Gecko, ¿qué estás haciendo? Agrandando el contenedor. Si lo hago un poco más grande, será perfecto para detener a Luna y sus polillas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Pronto, Gecko, encógenla. ¡Descuida! Lo arreglaré luego. Solo tengo que agrandar el contenedor aún más. ¡Cuidado! ¡El héroe en pijama cometió un grave error! ¡Enfaga! ¡Ah! 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 ¡Este es una ganaza a mí! ¡Ah! 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 Tal vez yo deba conducir esta vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Descuida, Catboy Volverás a ser normal, solo hay que hacer un plan ¡Yo tengo un plan! Daremos vueltas a su alrededor hasta que se mareen Luego saltaré y tomaré el reductor Apuesto a que el reductor es muy grande Y tú eres... pequeño Estaré bien, el que sea más pequeño no implica que hagamos las cosas diferentes ¡Vamos! ¿Cómo que escaparon? ¿En dónde están los héroes en pijamas? ¡Hay que marear a esos pijanos! ¿Qué? ¡A un lado! ¡Ninja mareado! ¿A quién le dices mareado, bufón zigzagueante? ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Woohoo! ¡El asombroso Catboy va por el rayo reductor! ¡Sí que es si soy pequeño! ¡Risitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Soy aún más pequeño! ¡Quiero el reductor! ¿Dónde está Catboy? ¡Super vista de búho! ¡Ah! ¡Catboy! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Todo es mi culpa! De mí sabes que al ser más pequeño soy más inútil No eres inútil ¡Aún podemos recuperar el reductor! ¿Cómo? ¡Soy pequeño! ¡Ajá! Me preguntaba cuánto tardarían en llegar los niños buenos de pijama ¿Qué estás trabando, Romeo? ¿No les es obvio? ¿Convertiré la ciudad en una montaña rusa congelada? Para mi laboratorio tobogán ¡Mi labogán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Casi lo tengo! Si querías un paseo sensacional, Romeo ¿Podrías usar mi superfuerza de Gecko para empujar tu laboratorio? No solo es por diversión, aunque sí es divertido Mientras todos ustedes estén resbalando ¡Yo voy a conquistar a todo el mundo! ¿Romeo va a conquistar el mundo? ¡Ah! ¡Está inclinada! ¡Wow! ¡Por todas mis plumas! ¡No te voy! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que detenerlo antes de que congele alguna otra cosa! ¡Está muy resbaloso! ¡Wow! Gracias, Gecko ¡Oigan! ¡Yo puedo perseguir a Romeo! ¡Mis pies son pegajosos! ¡Aguarda, Gecko! ¡Tengo un plan que funcionará sin duda! Pero con mi plan pegajoso podríamos... ¡Necesito ayuda! ¡Vuelvan al Poo deslizador! ¡Oh, supongo que puedo esperar! ¡Oh, Lulet! ¡Con tu vista encuentra a Romeo! ¡Y luego tu habilidad para volar para que no nos vea a Gecko y a mí! ¡Vista de búho! ¡Ahí es! ¿Por qué quieres todo tan lento, Romeo? ¡Los héroes en pijama! ¡Llegan a tiempo! ¿Entienden? ¡Tiempo! ¡Estoy imparable hoy! ¡Por supuesto que sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso crees? ¡Lo estoy haciendo porque así todos se moverán despacio y no podrán evitar que me apoderen del mundo! ¡Y una vez que use mi reloj en el centro de la ciudad, la onda los cubrirá a todos y serán lentos para siempre! ¡Qué lindo! ¡Soy Eugenio! ¡Se los advertí! ¡Por mis bigotes! ¡Yo no lo creo, Romeo! ¡Gecko, ahora! ¿Dónde está? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gecko! Estaba viendo al gato. ¡Es tan lindo! ¡Buen intento, tortugas! ¡Ups! ¡Logró escapar! ¿Qué pasó, Gecko? Estaba viendo al gato. ¡En verdad, es tan lindo! ¡Pero Gecko, dejaste escapar a Romeo! ¡Debes concentrarte! ¡Descuiden! ¡Tengo un plan que seguro va a detenerlo! Con el Gecko Móvil, podré acercarme al laboratorio de Romeo sin que él nos vea. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Camuflaje de Gecko Móvil! ¿Escuchaste algo? ¡Negativo! ¡Apuesto que son los héroes en pijamas! ¡Ay, no! ¡Nave! ¡Chu! ¡Fuera! ¡Aléjate! ¡Vete! ¡Vete! ¡Eso no se ve todos los días! ¡Un momento! ¡Son los héroes en pijamas! ¡Ya los tengo! ¡Ya nos vio! ¡Gecko, huye! ¡Miren esa ave! ¡Está volando o está sentada! ¡Quién sabe! ¡Olvídate del ave! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Eso es lo mejor del mundo! ¡Toda para mí! ¡Poder lunar trae de la luna! ¡Sí! ¡Con mi ultra imán vas a ser mía! ¡Toda mía! ¡No si los héroes en pijamas lo evitan! ¡Mi roca lunar! ¡Bolillas! ¡Deságanse de los insectos! ¡No tan rápido, polillas! ¡Ya las tengo! ¡Y Ululet mantiene ocupada a Luna! ¡Ve por el imán, Gecko! ¡Mi roca! ¡Pero Gecko! ¡Sólo es una roca! ¡El imán! ¡Toma el imán! ¡Oh, pero está tan cerca! ¡Toda lunar, ahora! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ese lagarto lento sí que ama a su roca inútil! ¡Pero solo es un trozo de la luna! ¡Yo la quiero toda! ¡De verdad me ayudaste! ¿Y todo por una roca? ¡Ya no puedes detenerme, lagartija! ¡Poder lunar! ¡Tráime la luna! ¡Réptiles roñosos! ¡Es cierto! ¡Arruiné la misión por una sola cosa! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sú! 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 ¡Uf! ¡Gracias, Gecko! ¿Pero qué hacemos ahora? ¡Ya sé cómo detener a Luna! ¡Sólo tengo que lanzar mi roca especial! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Bienes que a mi mal lunar que buscara a la Luna! Y eso hizo, con un trozo de la luna, mi roca especial. Buena idea, Gecko. ¡Héroes en pijamas! ¡Detengamos a Romeo! ¡Superalas de búho! ¡Ululet! ¡Wow! ¡Otro poco y no lo cuento! Gracias, Catboy. Tranquila, Ululet. Ya, vamos. Oigan, hay que acercarnos a él muy, muy despacio. ¿Despacio? ¡Vamos ya! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ululet! Estoy bien. ¿Eh? Los héroes en pijamas no podrían estar en mi tren. ¿O sí? Me aseguraré de que no. ¡Wow! Lo siento. Romeo descubrió que vamos en el tren. ¡Descuida! ¡Otra idea! ¡Ataquemos a Romeo juntos! No podrá contra los tres. Ok, a las tres. Corremos y saltamos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, chicos! ¡Ululet! ¡No! ¡Aún no! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Por qué no escuché a Catboy y a Gecko? ¡Romeo casi alcanza su laboratorio! Todo porque tenía mucha prisa ¡Lulette! ¿Te encuentras bien? Sí, lo lamento Cada vez que hacían un plan yo me apresuraba Y por eso fracasé ¡Descuida! Estabas muy emocionada porque subiríamos al tren ¡Me encargaré de este brazo robot! ¡Superfuerza de Gecko! Pero ahora tengo un plan Y para que funcione voy a tener que esperar ¡Es hora de ser superhéroes! ¡Sí! Ya sé que están aquí, héroes en pijamas Pero no por mucho ¡Ululetinos! ¡Deténganse ya! No, no Soy su líder ¡Denme eso! Tal vez deberías ser más amable, Ululette ¿Amable? Pero hacer lo que digo es divertido ¿Verdad, Ululetinos? Ululetino Eso fue muy grosero Volví por mi carruaje Ululetinos, les ordeno que lo detengan ¡Les ordeno que lo detengan! Míos, son míos ¡Vamos, mis ninjalinos! ¡Tres, dos, uno! ¡Me despeguen! ¡Ah! ¡No eres una líder tan fabulosa, Cerebro de Pájaro! ¡Ay! Es cierto, no fui mejor que él Mis Ululetinos ya no me quieren El carruaje se fue Y todo es mi culpa ¡Descuida! Les gustó ser Ululetinos al principio Y estaban muy molestos con el ninja nocturno Entonces, tal vez aún puedan ayudarnos Pero a hacer el trabajo No a que yo me divierta ¡Es hora de ser héroes! ¡Alto, ninja nocturno! ¡Devuelve el carruaje! ¡Nunca! ¡Ahora es mío! ¡Igual que los ninjalinos! ¡Jamás harán lo que tú les digas! ¡Ninjalinos! ¡Lo siento! ¡Es en serio! ¡No soy su líder! ¡Sólo necesito su ayuda! ¡Oh, buju! ¡Ahorranos las lágrimas, cerebro de pájaro! ¡No le presten atención! ¡Yo soy su líder! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Somos muy pesados! ¡Todos ustedes salten! ¡Ahora! ¿A qué le tienen miedo? ¡Son ninjas! ¡Estarán bien! ¡Ahora salten! ¡Ay no! ¡Les pidió que saltaran! ¡Hay que salvarlo! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¿Estás bien? ¡Gracias!